En horas de la mañana se llevó a cabo la entrega de firmas con las que Jonathan Vásquez oficialmente inscribirá su candidatura a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Me siento muy feliz, muy feliz por el respaldo de tantas personas, de tantos barranqueños, pero también esto representa una gran responsabilidad, porque estas personas me han dado su firma con la esperanza de un cambio, con la esperanza de que Barranca Bermeja recupere la seguridad, con la esperanza de que en Barranca Bermeja se genere el empleo y que tengamos esa infraestructura que le permita cambiar la ciudad de Barranca Bermeja. Nuestra ciudad no es un pueblo, Barranca es una gran ciudad. Asimismo habló acerca de lo que será su campaña política para los próximos comicios en los que aspira a ser alcalde del distrito. Y tiene mi palabra de que me esforzaré, de que haré lo mejor que pueda, pero sobre todo que haré una campaña con altura, una campaña con mucha educación y con mucha esencia, porque eso somos nosotros. Este lápiz representa lo que somos y este lápiz es la herramienta con la que vamos a escribir el nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Por último habló acerca de la educación como una herramienta fundamental en su búsqueda de ser el primer mandatario de los barranqueños. En este lápiz está representada la educación, el arte, la cultura, el deporte, la economía, la infraestructura y la seguridad de todos los barranqueños. Fueron alrededor de 124 mil las firmas entregadas en la registraduría con el fin de avalar su candidatura. Estamos esperando, pero vamos a entregar hoy las 124 mil y vamos a ver cuántas de esas firmas salen positivas. Próximamente se espera que la registraduría dé a conocer cuántas de las firmas resultaron ser válidas.